Hola, voy a hacer otro truco de imagen y va a consistir de que estas negras las pasan rojas, ¿no? Entonces las cerramos y llamamos esta carta roja a cerrar. Choplamos y hacemos. Y ahora las vamos a convertir entre ellas, choplamos. Hola, soy el alumno de sexto, me llamo Hasil y voy a hacer un truco para el canal de la presentación. Aquí como veis tengo una pelota, ¿vale? Pues la pelota la vamos a tirar. Y si soplo, aquí está la pelota. De forma que para empezar tengo que hacer un truco de imagen. Tengo otras combinaciones y dos esponjas, ¿no? Y vamos a hacer que la esponja salga para... para el truco de leche. Luego la esponja aquí, la vamos, 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 la vamos. Bueno, voy a hacer un truco de magia y tengo aquí en la baraja de cartas. Vamos a hacer que las cartas te salgan. ¿No es lo que? Hacemos así. Y... ¡Gracias por ver!